La certificación de profesores de la UJAD por parte de la ANFECA, así como la creación del doctorado en administración educativa, son muestras de trabajo que realizan los integrantes de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Destacó su directora, María del Carmen Ancona Alcocer, durante el tercer informe de actividades al frente de la DACEA. Sin duda, este ejercicio de evaluación significó horas de trabajo, desvelos, participación en equipo, diversas reuniones, pero sobre todo romper con paradigmas y ataduras antiguas, quizás hasta personales, entendiendo que la adaptación de nuestros programas a las necesidades que requieren nuestros estudiantes en el mercado laboral, cada vez más competitivo, ya de su atascendencia. Agregó que bajo la premisa de la internacionalización, un grupo de 60 alumnos de esta División de la UJAD, junto con igual número de estudiantes de la Universidad de Arkansas, participaron en el proyecto virtual de inglés cultural, en el que se abordaron temáticas relacionadas con la administración.